Dijeron, queremos comprar parte de la compañía, si era que el gobierno de Donald Trump obligaba a TikTok a que tuviera parte americana de sus dueños, pero bueno, con la nueva administración de Biden, eso quedó a un lado, así que TikTok seguirá como siempre, business as usual. Business as usual, entonces no tiene nada que ver, o Walmart o Oracle, obviamente, they're not going to be tied into that. No. Ok, bueno, mientras que todo el mundo pueda seguir haciendo sus challenges, así como el de Savage Love de Jason Derulo y demás. Vamos, vamos. Por ahí viene el Whack Oil. Oh no, oh no, 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 oh no. Esto, coming up in Whack A Chisme con Gina Ulmos, presentado por Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita a bufete.com, también puedes llamar al triple ocho, bufete uno. Y si te dio la gripe, you're probably saying, oh no, oh no, oh no, 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 y te duele la cabeza y you're not feeling good. Pero bueno, es la temporada, gripe is here, y para tumbar los primeros síntomas, te quiero recomendar. They will severe, honey, tómalo como se indica. Taking a quick break and we'll be right back. Good morning, happy Thursday. Este año puedes darle vacaciones a Cupido en San Valentín, porque estar soltera está de moda. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Sigue a Enrique Santos para más consejos. Obtenga sus impuestos de forma gratuita, rápida, segura y protegida. Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2020, United Way of Palm Beach County ofrece opciones virtuales y socialmente distantes para que usted presente su declaración de impuestos. Todas las opciones están respaldadas por preparadores de impuestos voluntarios certificados por el IRS y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido. La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril, así que llame al 2-1-1 o visite taxesfiledfree.org para más información. Hey, te habla Super Martínez de iHeart Radio para hablarte de Forest Hill Family Orthodontic. Recientemente tuve la oportunidad de visitar sus oficinas y déjame decirte que es un lugar placentero. Su personal es completamente amigable. Mi esposa tuvo la oportunidad de colocarse unos bracers y tanto para ella como para mí el proceso fue increíble. Un profesionalismo de primera. Un trabajo excelente. Así que te hago la invitación para que hoy mismo vayas a Forest Hill Family Orthodontic, donde no tienes que hacer ningún pago inicial, con cero de intereses en financiamiento desde la oficina, sin crédito o bank check. Todos los seguros son aceptados, incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Te invito para que llames ahora y reserves tu cita. Consulta completamente gratis. Radiografía completamente gratis. El equipo de Forest Hill Family Orthodontic te dará la sonrisa que siempre has soñado a un precio más allá de tus sueños. 5-6-1-3-2-8-1-5-5-5-5-5. Se habla español. También visítelos para más información en foresthillfamilyortho.com Atención, cazadores de ofertas. Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo, te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. Solo escucha estas ofertas increíbles. El nuevo Chevy Trax 2020, 13,988. Equinox, 18,988. O retire 11,000 dólares en un nuevo cilberado. 11,000 dólares de descuento. Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida. Mal crédito, banca rota, reposición. Si ganas 400 dólares a la semana, queremos decirte si estás aprobado. Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95. Mike Marooney Chevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Más impuestos, títulos, registro y cargo de distribución en crédito aprobado. Todos los reembolsos asignados al distribuidor. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI. Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. Introducing Peacock. The new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU Streaming Now. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro. Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Presentamos el nuevo café Extra Charge de Duncan, hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía? Hijo, te dejé que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo. Te lo digo en inglés, en español y spanglish. Extra alegría. Yo celebré la quinceañera, el Sweet Sixteen y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por dos dólares. Ordena por adelantado en la app de Duncan. América se mueve con Duncan. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Querido Rafa, lamento hacer esto por email, pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te trabes. Por lo mismo, mi familia no ha podido conocerte. Y por más que le hicieras un upgrade, sigue siendo cable. Mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables. Por eso, mejor rompemos. Y Rafa, no fuiste un mal novio. Solo necesitas mejor internet. Con cariño, Claudia. Postdata, te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia. Con velocidades de carga 20 veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos. Sin contrato anual. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llama al 1-800, es fácil. Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T Internet 1000 contra el servicio de 1 giga de Xfinity. Cox y Spectrum con cargas de 35 megabits por segundo. Velocidades varían, no se garantizan, sujeto a restricciones. Bueno, hola, Winn-Dixie. Bro, comienza tu cart. Winn-Dixie ha justificado el 20 veces de bonus de misterio a la aplicación de todos. Eso significa que si ganamos 100 puntos, se transforma en 2,000 puntos. Eso es $20 en precios gratis. Y más precios significa más precios gratis. ¡Wow! Todo el mundo obtiene 20 veces los puntos solo por usar la aplicación de Winn-Dixie. Todo el mundo ganó. Winn-Dixie, es un win-win. Ofreo valido en el app solo hasta el 16 de febrero de febrero. Limit 1 con Winn-Dixie Rewards. Terms aplicadas. Ve al sitio web y winn-dixie.com. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra. Con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.t-mobile.com Call 1-888-FARMERS to switch and you could save an average of $470 on your auto insurance. That's a lot of money in just a few minutes. With savings like that, you could be lounging on an impractical amount of ornate and overpriced throw pillows you bought for your couch. But you won't, because you're better with money than that. That's why you're calling us in the first place. Call 1-888-FARMERS to get a quote today. We are farmers. Bum, 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 bum. Based on average nationwide annual savings survey day to July to December 2020. Underwritten by farmers, truck or fire insurance, exchanges or affiliate. Products not available in every state. Estar delante de mis pagos mensuales siempre fue un desafío y no creía que hubiera otra forma de manejar mi dinero. Solía pagar cargos por cada cheque de cajero y giro postal hasta que escuché sobre Chase Secure Banking. Ahora puedo pagar servicios, cobrar cheques y enviar dinero, todo por un cargo mensual por servicio de $4.95. Así que decidí darle una segunda oportunidad a la banca. Visita Chase.com diagonal Secure Banking para abrir tu cuenta sin depósito mínimo. Chase, logra más con lo que tienes. Se aplican cargos por ATMs que no pertenecen a Chase. JP Morgan Chase Bank, NA y miembro de FDIC. ¿Ya oíste que los McDonald's Spicy Chicken McNuggets, perfectamente empanizados en temporada picante y hechos con cayena y chile, han vuelto? ¿Y ya oíste que si no te apuras, alguien te los va a ganar? Ba, 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 ba. En McDonald's Participantes por Tempo Limitado. Small Business Owners, is your internet making office tasks painfully slow? Are your file upload speeds? Yeah, sluggish. Are your video calls ch- Opi, you need more speed. AT&T Business Fiber gives you up to 20 times faster upload speeds at half the price of cable. Faster upload speeds mean smoother, less glitchy video conferencing and faster file transfers. Visit att.com slash businessfast or call 844-759-FAST to get our best price on our best service. Imagine it, up to 20 times faster upload speeds At half the price of cable AT&T experts can help you upgrade to AT&T Business Fiber Soon, you're going to love your internet Call 844-759-FAST now Comparison by Telogical Systems, 12-20-20 Universal Orlando Passholders love this place When we fly into the Forbidden Forest We know all the magical creatures We know this coming Mardi Gras is getting spicy With all kinds of international flavor And when the new Velocicoaster hits 70 miles per hour this summer My family is going to scream And I'll watch them right here from this churro stand We don't hide our passion, we own it Get three months free on any two-part pass Purchase by March 31st Blockout dates and restrictions apply Visit UniversalOrlando.com for details and safety guidelines Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos, música y entretenimiento Enrique Santos, música y entretenimiento Por 2-94-9 This is the remix baby Mike Towers Si te digo que te amo This is the remix Bad Bunny Bad Bunny Estás escuchando la mezcla a fuego con DJ Extreme Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí Alexena, el aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí 651 Minutos Centro 94, 9, número 1 Para Hits de hoy, la ciudad de Miami ordenó nuevamente Quitar el mural de la bandera de Puerto Rico De la fachada del restaurante La Placita En Biscayne Boulevard Del conocido actor Julián Gil El alcalde Francis Suárez me dijo esto Acerca de este escándalo Estoy asqueado Con la acción que tomó la ciudad Y algunas veces la gente piensa Bueno, como el alcalde no puede saber lo que está pasando en la ciudad Yo tengo 4.500 empleados Y de vez en cuando ellos hacen cosas Sin hablar con su gerente O las personas por encima Y este fue uno de esos casos Yo estoy asqueado Con la acción Por lo menos yo saber la razón por la cual lo hicieron Porque mi última Yo me recordé de la determinación Inclusive yo obviamente apoyé El hecho con Julián y con otros Que debería mantener la bandera ahí Porque yo no pensaba que de ninguna forma Desmejoraba el edificio Al contrario Yo creo que era algo Como un pedazo de arte En cual la gente De todas partes del mundo No solo puertorriqueños Iban a ver la belleza del arte Julián Gil ha dicho Que no va a soportar Ningún tipo de acción racista En contra de los puertorriqueños Y los latinos ¿Qué le dirías tú a Julián Que piensan que esto es algo racista? En la siguiente hora El alcalde Francis Suárez Me contesta esa pregunta Y puedes ver mi entrevista completa Con el alcalde Francis Suárez Hablamos de este escándalo Con Julián Gil Y la placita En Biscayne Boulevard El restaurante con la bandera puertorriqueña Que la ciudad de Miami Ha mandado a quitar Al igual que el plan Conjunto con Para la ciudad de Miami De Elon Musk Es de la Tesla Y de SpaceX Que quiere traer túneles Debajos O sea túneles subterráneos En la ciudad de Miami Que opina verdaderamente El alcalde de esto Y cómo se va a hacer Y quiero saber Si es que pasa eso Si la construcción Si el túnel se termina Antes de la construcción Del palmetto Que lleva ahí no sé cuántos años Es interminable Sí porque supuestamente Elon Musk dijo Que eso se puede hacer En seis meses I want to see that at 653 Good morning Gracias por la sintonía Feliz jueves Antes decían que el amor Entra por la cocina Hoy Él te entra por los oídos Con Enrique Santos Obtenga sus impuestos De forma gratuita Rápida Segura Y protegida Si su ingreso familiar Fue de 66 mil dólares O menos en el 2020 United Way of Palm Beach County Ofrece opciones virtuales Y socialmente distantes Para que usted presente Su declaración de impuestos Todas las opciones Están respaldadas Por preparadores De impuestos voluntarios Certificados por el IRS Y las declaraciones Se presentan electrónicamente Para un reembolso rápido La fecha límite Para presentar sus impuestos Es el 15 de abril Así que llame al 2-1-1 O visite TaxesFiledFree.org Para más información Hey, te habla Super Martínez De iHeart Radio Para hablarte de Forest Hill Family Orthodontic Recientemente tuve la oportunidad De visitar sus oficinas Y déjame decirte Que es un lugar placentero Su personal es completamente amigable Mi esposa tuvo la oportunidad De colocarse unos bracers Y tanto para ella Como para mí El proceso fue increíble Un profesionalismo de primera Un trabajo excelente Así que te hago la invitación Para que hoy mismo Vayas a Forest Hill Family Orthodontic Donde no tienes que hacer Ningún pago inicial Con cero de intereses En financiamiento Desde la oficina Sin crédito o bank check Todos los seguros Son aceptados Incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign Para niños, adolescentes Y adultos Te invito para que llames ahora Y reserves tu cita Consulta completamente gratis Radiografía Completamente gratis El equipo de Forest Hill Family Orthodontic Te dará la sonrisa Que siempre has soñado A un precio más allá De tus sueños 561-328-1555 Se habla español También visítelos Para más información En ForestHillFamilyOrto.com Atención cazadores de ofertas Si quieres el precio Y el pago más bajo De un Chevy nuevo Te esperamos En la gran apertura Del nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach Solo escucha Estas ofertas Increíble El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares En un nuevo cilibrado 11,000 dólares De descuento Y cada vehículo Incluye una garantía De devolución De dinero Y el envío gratuito En cualquier lugar En cualquier lugar de Florida Mal crédito Banquerrota Reposición Si ganas 400 dólares Por eso requerimos Que todos usen Mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar Mascarillas y guantes Para proteger A nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega El mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal A Bullseye View Si tienes una pregunta Sobre seguros Podrías hablar Con un floricultor Sobre presupuestos Claro Él te dirá Cuánto abono Se necesita Para tener Un hermoso rosal No del presupuesto Para ahorrar dinero En tus pólizas O Podrías hablar Con tu agente local De GAICO Quien conoce La mejor forma Para que florezcan Tus ahorros Reduciendo en cientos De dólares Las pólizas De tu seguro Para encontrar Un agente de GAICO Cerca de ti Visita GAICO.com Diagonal Agentes Aquí en Southern 441 Toyota Tenemos un dicho No hay problema Mal crédito Pagos atrasados Divorcio No hay problema Tasas de intereses Desde 0% Descuentos Hasta 9000 dólares No hay problema No importa Si no tienen Número de seguro social Y cualquier ingreso Es aceptable No hay problema Una garantía De por vida En cualquier Toyota Nuevo o usado Sin costo alguno Visítanos hoy Lo que necesites No hay problema En Southern 441 Toyota Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and order SVU streaming now En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como Drive Up Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Este año Con T-Mobile No se trata De lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora Llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio De iPhone elegible Así es El iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos En factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar El saldo Según el contrato De financiamiento requerido Contáctanos Para clientes Con buen crédito Requiere plan de consumidor Elegible Ver detalles de cobertura Y oferta En es.t-mobile.com Te preocupas por la salud De tu familia Y hoy Un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos Ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces Más vitamina D Y 10 veces Más vitamina E Además de muchos Otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso Sabor fresco de granja Que a ti y tu familia Les encanta No son tiempos ordinarios Entonces ¿Por qué darle a tu familia Huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Call 1-888-FARMERS To switch And you can save An average of $470 On your auto insurance That's a lot of money In just a few minutes With savings like that You could be lounging On an impractical amount Of ornate And overpriced throw pillows You bought for your couch But you won't Because you're better With money than that That's why you're calling us In the first place Call 1-888-FARMERS To get a quote today We are farmers Bum 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 Presentamos el nuevo Café Extra Charge The Dunkin Hecho del extra Que ponemos nosotros Extra compañía Hijo Te dejé que invitar Hasta tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés En español Y Spanglish Extra alegría Yo celebre la quinceñera Al Sweet 16 Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo Café Extra Charge Con 20% extra cafeína Del extracto de café verde Disfruta uno mediano Caliente o frío Por dos dólares Ordena por adelantado En la app de Dunkin América se mueve con Dunkin La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Tu música favorita Y de entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 Uh, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí 7.47 minutos En tu 24.9 Número uno para Hits De hoy Buenos días La ciudad de Miami Ha ordenado nuevamente Quitar el mural De la bandera de Puerto Rico De la fachada Del restaurante La Placita En Biscayne Boulevard Del restaurante De Julián Gil El alcalde de Miami Francis Suárez Me dijo esto Acerca de esta cuestión Estoy asqueado Con Con la acción Que tomó la ciudad Algunas veces La gente piensa Bueno Como el alcalde No puede saber Lo que está haciendo Lo que está pasando En la ciudad Yo tengo 4.500 empleados Y de vez en cuando Ellos hacen cosas Sin hablar con sugerentes O las personas Por encima Y este fue uno de esos casos Yo estoy asqueado Con la acción Por lo menos Yo saber La razón Por cual lo hicieron Porque mi última Yo me recordé De la determinación Inclusive yo obviamente Apoyé el hecho Con Julián Y con otros Que debería mantener La bandera ahí Porque yo no pensaba Que de ninguna forma Desmejoraba el edificio Al contrario Yo creo que era algo Como un pedazo de arte En cual la gente De todas partes del mundo No solo puertorriqueños Iban a ver La belleza del arte Julián Gil ha dicho Que no va a soportar Ningún tipo de acción Racista en contra De los puertorriqueños Y los latinos ¿Qué le dirías tú A Julián Que piensan Que esto es algo racista? Julián es mi hermano Y es mi amigo Y estoy de acuerdo Con sus sentimientos Yo no creo que Nosotros como una ciudad Deberemos de permitir Un tipo de acción Que se puede ver Como en contra De una nacionalidad Particularmente Una nacionalidad Tan importante Para nosotros Como los puertorriqueños Que han hecho tanto En nuestra ciudad Para formar Lo que es El Miami Del presente Inclusive Recientemente Perdimos Nuestro primer Alcalde puertorriqueño Y hispano En la historia De la ciudad de Miami Mauricio Ferrer Que fue íntimo Amigo mío Fue como un mentor Y siempre representó Los deseos Las esperanzas De la isla De una forma muy digna En nuestra política Aquí en la ciudad de Miami Así que para mí Yo comparto Los sentimientos De Julián Y por supuesto Voy a batallar Conjunto con él Y con la comunidad Puertorriqueña Para ver Que no Que no sucede eso A ver Vamos a ver En qué queda esto Julián Gil Está muy molesto Con la cuestión Quién no Y lo que también Habla aquí Con el alcalde Cuánto graffiti No existe En Wynwood En Miami También Oye La bandera se ve bonita Ahí Gina Y representa muchísimo Yo lo veo muy bien Y bueno Put things into perspective Verdad que sí Que a mí se me ha olvidado El primer alcalde latino En la historia De la ciudad de Miami Fue Mauricio Ferrer Que en paz descanse Y él era puertorriqueño Hay mosquitos Que se encuentran En gran parte De América Tropical Desde el centro De América Desde Sur América Al norte de México Y el extremo sur De Texas Que están llegando acá Causando problemas Actualmente En el sur de la Florida Han puesto trampas También para atraparlo En Miami Dade County They're trying to control that 7.50 Good morning Buenos días Feliz jueves Con más canciones Cada hora Que la cantidad De rosas Que recibirás En San Valentín Así es El show De Enrique Santos Obtenga sus impuestos De forma gratuita Rápida Segura Y protegida Si su ingreso familiar Fue de 66 mil dólares O menos en el 2020 United Way Of Palm Beach County Ofrece opciones virtuales Y socialmente distantes Para que usted presente Su declaración de impuestos Todas las opciones Están respaldadas Por preparadores De impuestos voluntarios Certificados Por el IRS Y las declaraciones Se presentan electrónicamente Para un reembolso rápido La fecha límite Para presentar sus impuestos Es el 15 de abril Así que llame al 2-1-1 O visite TaxesFiledFree.org Para más información Hey, te habla Super Martínez De iHeart Radio Para hablarte De Forest Hill Family Orthodonic Recientemente tuve La oportunidad De visitar sus oficinas Y déjame decirte Que es un lugar placentero Su personal Es completamente amigable Mi esposa Tuve la oportunidad De colocarse unos bracers Y tanto para ella Y tanto para ella Como para mí El proceso fue increíble Un profesionalismo De primera Un trabajo excelente Así que te hago la invitación Para que hoy mismo Vayas a Forest Hill Family Orthodonic Donde no tienes que hacer Ningún pago inicial Con cero de intereses En financiamiento Desde la oficina Sin crédito O bank check Todos los seguros Son aceptados Incluyendo Medicaid Bracers E Invisalign Para niños Adolescentes Y adultos Te invito para que llames ahora Y reserves tu cita Consulta completamente gratis Radiografía Completamente gratis El equipo de Forest Hill Family Orthodonic Te dará la sonrisa Que siempre has soñado A un precio Más allá de tus sueños 561-328-1555 Se habla español También visítelos Para más información En ForestHillFamilyOrto.com Atención Cazadores de ofertas Si quieres el precio Y el pago más bajo De un Chevy nuevo Te esperamos En la gran apertura Del nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach Solo escucha Estas ofertas Increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares En un nuevo silverado 11,000 dólares De descuento Y cada vehículo Incluye una garantía De devolución De dinero Y el envío gratuito En cualquier lugar De Florida Mal crédito Banquerota Reposición Si gana 400 dólares A la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura Mascarillas y guantes Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Eglans Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco De la granja Que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces ¿Por qué no los mejores huevos? Solo Eglans Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Este año con T-Mobile No se trata de lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora Llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio de iPhone elegible Así es El iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar el saldo Según el contrato de financiamiento requerido Contáctanos Para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura y oferta En es.t-mobile.com Call 1-888-FARMERS To switch And you can save An average of $470 On your auto insurance That's a lot of money In just a few minutes With savings like that You could be lounging On an impractical amount Of ornate And overpriced throw pillows You bought for your couch But you won't Because you're better With money than that That's why you're calling us In the first place Call 1-888-FARMERS To get a quote today We are farmers Bum, 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 bum Based on average Nationwide annual savings Survey dated July de December 2020 Underwritten by Farmers Trucker Fire Insurance Exchanges or affiliate Products not available In every state Presentamos el nuevo Café Extra Charge The Dunkin Hecho del extra Que ponemos nosotros Extra compañía Hijo, te deje que invitaras A tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés En español Y Spanglish Extra alegría Yo celebre la quinceñera El Sweet 16 Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo Café Extra Charge Con 20% extra cafeína Del extracto de café verde Disfruta uno mediano Caliente o frío Por dos dólares Ordena por adelantado En la app de Dunkin América se mueve con Dunkin La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Florida restaurants Florida restaurants Have always been there For you Like date night At Benihana Lunch from Smokey Bones Or getting what you crave At Tijuana Flats And while there are Less people out right now Those kitchens Are still full Keeping customers safe And making food As delicious as ever They're still there For you Now you can be there For them Download the DoorDash app And get the flavors Of Florida Delivered right to your door DoorDash has all Your favorite restaurants In one app With zero delivery fees For the first month DoorDash Every flavor welcome Terms and conditions apply Hey, te habla Super Martínez De iHeart Radio Para hablarte de Forest Hill Family Orthodonic Recientemente tuve la oportunidad De visitar sus oficinas Y déjame decirte Que es un lugar placentero Su personal es Completamente amigable Mi esposa tuvo la oportunidad De colocarse unos bracers Y tanto para ella Como para mí El proceso fue increíble Un profesionalismo De primera Un trabajo excelente Así que te hago la invitación Para que hoy mismo Vayas a Forest Hill Family Orthodonic Donde no tienes que hacer Ningún pago inicial Con cero de intereses En financiamiento Desde la oficina Sin crédito O bank check Todos los seguros Son aceptados Incluyendo Medicaid Brazers E Invisalign Para niños Adolescentes Y adultos Te invito Para que llames ahora Y reserves tu cita Consulta Completamente gratis Radiografía Completamente gratis El equipo De Forest Hill Family Orthodonic Te dará la sonrisa Que siempre has soñado A un precio Más allá De tus sueños 561-328-1555 Se habla español También visítelos Para más información En ForestHillFamilyOrto.com Atención cazadores de ofertas Si quieres el precio Y el pago más bajo De un Chevy nuevo Te esperamos En la gran apertura Del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha Estas ofertas Increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares En un nuevo silverado 11,000 dólares De descuento Y cada vehículo Incluye una garantía De devolución de dinero Y el envío gratuito En cualquier lugar De Florida Mal crédito Banquerrota Reposición Si ganas 400 dólares A la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura Del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com Encuentra Nuevos Caminos Más impuestos Títulos Registro Y cargo de distribución En crédito aprobado Todos los reembolsos Asignados al distribuidor Pros Haz tu próxima renovación Aún más fácil Con Lowe's Y aprovecha Grandes ahorros En compras De electrodomésticos En 1,500 dólares O más En marcas confiables Como Whirlpool GE Amana Y Hotpoint Impulsa tu negocio Con ahorros diarios Para que tu negocio Prospere Haz tus compras En Lowe'sforpros.com Y recibe tu pedido Directamente a tus propiedades Otra razón Por la que Lowe's Es el nuevo hogar De los pros Hasta agotar existencias Detalles en la tienda Solo en Estados Unidos Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and Order SVU Streaming Now En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como Drive Up Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Este año Con T-Mobile No se trata De lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora Llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio De iPhone elegible Así es El iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos En factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar El saldo Según el contrato De financiamiento requerido Contáctanos Para clientes Con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles De cobertura y oferta En es.T-Mobile.com Nada es más importante Que la salud de tu familia Y hoy Todos buscamos Un sistema inmunológico Fuerte Y una mejor nutrición Es por eso Que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación Con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros Nutrientes importantes Junto con ese sabor Delicioso y fresco De la granja Que a ti Y a tu familia Les encanta Todos queremos lo mejor Para nuestras familias Entonces ¿Por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Presentamos el nuevo Café Extra Charge De Dunkin Hecho del extra Que ponemos nosotros Extra compañía Hijo Te dejé que invitaras A tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés En español Y Spanglish Extra alegría Y yo celebro La quinceañera El Sweet Sixteen Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo Café Extra Charge Con 20% extra cafeína Del extracto de café verde Disfruta uno mediano Caliente o frío Por dos dólares Ordena por adelantado En la app de Dunkin América se mueve con Dunkin La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Si tienes una pregunta Sobre seguros Podrías hablar con un floricultor Sobre presupuestos Claro Él te dirá Cuánto abono se necesita Para tener un hermoso rosal No del presupuesto Para ahorrar dinero En tus pólizas O Podrías hablar Con tu agente local De GAICO Quien conoce La mejor forma Para que florezcan Tus ahorros Reduciendo en cientos de dólares Las pólizas De tu seguro Para encontrar Un agente de GAICO Cerca de ti Visita GAICO.com Diagonal Agentes Enrique Santos Es Música Y entretenimiento Enrique Santos Por tú Noventa y cuatro nueve Yes, sadly Sadly Oh, I feel We feel you We feel you What school do you go to? We're late I go to George Washington Carver Middle George Washington Carver Middle Well, good to you, Isabela You have a beautiful voice You're very talented And Julio's gonna get Your information here So your mom Más to send Any cash app money To Julio No si farra I want Nicky Jam To hear your voice We love you And have a great day At school, okay? Love you too, bye Bye, I'm gonna play you Back to Nicky Jam Next week When he's here on the show Sigue la audición Aquí Nicky Jam Está buscando una voz Para colaborar Una nueva voz Un nuevo talento Para colaborar Junto con él Porque dice que En esta etapa De su carrera Él puede hacer Lo que él quiera And he wants to do Something different Is that you? Hit us up A44 Yes, Enrique Quiero hacer una colaboración Con un talento nuevo Pero quiero que ustedes me digan Quien Quien Y yo quiero ayudar a Nicky Jam Who is that person? Quien es la próxima persona La persona que va a elegir Nicky Jam Para cantar junto con él Quiero hacer una colaboración Con un talento nuevo Pero quiero que ustedes me digan Quien 844 844 Yes, Enrique Take a quick break And we'll be right back Good morning Este año Sorry No habrá Hawaii de vacaciones Hawaii de vacaciones Así que confórmate Con Enrique Cerveza y chicharrones Feliz San Valentín Hey, te habla Super Martínez De iHeart Radio Para hablarte de Forest Hill Family Orthodontic Recientemente tuve la oportunidad De visitar sus oficinas Y déjame decirte Que es un lugar placentero Su personal Es completamente amigable Mi esposa Tuve la oportunidad De colocarse unos bracers Y tanto para ella Como para mí El proceso fue increíble Un profesionalismo De primera Un trabajo Excelente Así que te hago la invitación Para que hoy mismo Vayas a Forest Hill Family Orthodontic Donde no tienes que hacer Ningún pago inicial Con cero de intereses En financiamiento Desde la oficina Sin crédito O bank check Todos los seguros Son aceptados Incluyendo Medicaid Bracers E Invisalign Para niños Adolescentes Y adultos Te invito Para que llames ahora Y reserves tu cita Consulta completamente gratis Radiografía Completamente gratis El equipo de Forest Hill Family Orthodontic Te dará la sonrisa Que siempre has soñado A un precio Más allá de tus sueños 561-328-1555 Se habla español También visítelos Para más información En ForestHillFamilyOrto.com Atención Cazadores de ofertas Si quieres el precio Y el pago más bajo De un Chevy nuevo Te esperamos En la gran apertura Del nuevo Mike Maroney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha Estas ofertas Increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares En un nuevo Silverado 11,000 dólares De descuento Y cada vehículo Incluye una garantía De devolución De dinero Y el envío gratuito En cualquier lugar De Florida Mal crédito Banca rota Reposición Si ganas 400 dólares A la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura Del totalmente nuevo Mike Maroney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 Mike Maroney Chevrolet Punto com Encuentra Encuentra Nuevos Caminos Más impuestos Títulos Títulos Registro Y cargo De distribución En crédito Aprobado Todos los reembolsos Asignados Al distribuidor Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I Mary Abreviatura Para la Iniciativa De Educación E Investigación Sobre la Marihuana Medicinal De la Florida A&M University Para todo lo que Necesitas saber Sobre la Marihuana De la Florida Aquí mismo En iHeart Radio En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen Mascarilla O alguna otra Cubierta en el rostro Además de dar Mascarillas y guantes Para proteger A nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a BullseyeView Querido Rafa Lamento hacer esto Por e-mail Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te traves Por lo mismo Mi familia No ha podido conocerte Y por más que le hicieras Un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha es que Tus velocidades de carga Puede que sean las culpables Por eso Mejor rompemos Y Rafa No fuiste un mal novio Solo necesitas mejor internet Con cariño Con cariño Postdata Te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras relaciones A distancia Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber Te da una experiencia De internet Más rápida Que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet Delimitados incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según la capacidad Combinada de carga Y descarga cableada De AT&T internet One thousand Contra el servicio De un giga De Xfinity Cox y Spectrum Con cargas de 35 megabits Por segundo Velocidades varían No se garantizan Sujeto a restricciones Este año con T-Mobile No se trata de lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora Llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio De iPhone elegible Así es El iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos En factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar El saldo Según el contrato De financiamiento requerido Contáctanos Para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura Y oferta En es.t-mobile.com Nada es más importante Que la salud de tu familia Y hoy Todos buscamos Un sistema inmunológico Fuerte Y una mejor nutrición Es por eso Que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación Con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros Nutrientes importantes Junto con ese sabor Delicioso y fresco De la granja Que a ti Y a tu familia Les encanta Todos queremos Lo mejor Familias Entonces ¿Por qué no Los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Presentamos el nuevo Café Extra Charge De Duncan Hecho del extra Que ponemos nosotros Extra compañía Hijo Te dejé que invitaras A tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés En español Y spanglish Extra alegría Y yo celebro La quinceñera Al sweet 16 Y ahora la senior prom Descubre el nuevo Café Extra Charge Con 20% Extra cafeína Del extracto de café verde Disfruta uno mediano Caliente o frío Por dos dólares Ordena por adelantado En la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Si tienes una pregunta Sobre seguros Podrías hablar Con un floricultor Sobre presupuestos Claro Él te dirá Cuánto abono Se necesita Para tener un hermoso rosal No del presupuesto Para ahorrar dinero En tus pólizas O Podrías hablar Con tu agente local De Geico Quien conoce La mejor forma Para que florezcan Tus ahorros Reduciendo en cientos De dólares Las pólizas De tu seguro Para encontrar Un agente de Geico Cerca de ti Visita Geico.com Diagonal Agentes iHeartRadio Soundtrack Flashback Was there anything Queen couldn't do? Flash Gordon Hit screens in 1980 And gave us a soundtrack Slash Queen album For the ages The Flash theme Still conjures Positive vibes To this day For more great movie Soundtrack hits Check out Popcorn Radio On the iHeartRadio app Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Tu 94 9 So now is your heaven Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mi A la escena El aguado Que tu necesitas Miami Llámame a mi Este es el show Que hasta Cupido Escucha Para mucha música En las mañanas El show De Enrique Santos Atención Cazadores de ofertas Si quieres el precio Y el pago más bajo De un Chevy nuevo Te esperamos En la gran apertura Del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha Estas ofertas Increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares En un nuevo silverado 11,000 dólares De descuento Y cada vehículo Incluye una garantía De devolución De dinero Y el envío gratuito En cualquier lugar De Florida Mal crédito Banca rota Reposición Si ganas 400 dólares A la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura Del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos Más impuestos Títulos Registro Y cargo de distribución En crédito aprobado Todos los reembolsos Asignados Al distribuidor Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-E-Y Mary Abreviatura Para la Iniciativa De Educación E Investigación Sobre la Marihuana Medicinal De la Florida A&M University Para todo lo que necesitas saber Sobre la Marihuana De la Florida Aquí mismo En iHeart Radio This is a message From Florida Credit Union Currently All FCU branches Including lobbies Are open at this time Florida Credit Union Is here to help you If you need it With many loan options For consumers And businesses You can apply online Or through FCU's mobile app Or by phone The documents Can even be signed Electronically And the funds Transferred to your account So visit FLCU.org Or call 1-800-284-1144 From everyone At Florida Credit Union Stay safe And be well Florida Credit Union Federally insured By the NCUA En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce mas en Target.com Diagonal a Bullseye View Querido Rafa Lamento hacer esto Por email Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te trabes Por lo mismo Mi familia No ha podido conocerte Y por mas que le hicieras Un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha es Que tus velocidades De carga Puede que sean las culpables Por eso Mejor rompemos Y Rafa No fuiste un mal novio Solo necesitas Mejor internet Con cariño Claudia Posdata Te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras Relaciones a distancia Con velocidades De carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber Te da una experiencia De internet Más rápida Que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet Y limitados Incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según La capacidad combinada De carga y descarga Cableada de AT&T Internet 1000 Contra el servicio De 1 giga De Xfinity Cox y Spectrum Con cargas de 35 megabits Por segundo Velocidades varían No se garantizan Sujeto a restricciones Este año con T-Mobile No se trata De lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora Llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio De iPhone elegible Así es El iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos En factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar El saldo según El contrato de financiamiento Requerido Contáctanos Nada es más importante Que la salud De tu familia Y hoy Todos buscamos Un sistema inmunológico Fuerte Y una mejor nutrición Es por eso Que los huevos Egglands Best Te brindan más A ti y a tu familia En comparación Con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más Vitamina D Y 10 veces más Vitamina E Además de muchos Otros nutrientes Importantes Junto con ese sabor Delicioso y fresco De la granja Que a ti y a tu familia Les encanta Todos queremos lo mejor Para nuestras familias Entonces ¿Por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Atención cazadores de ofertas Si quieres el precio Y el pago más bajo De un Chevy nuevo Te esperamos En la gran apertura Del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha Estas ofertas Increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares En un nuevo silverado 11,000 dólares De descuento Y cada vehículo Incluye una garantía De devolución de dinero Y el envío gratuito En cualquier lugar De Florida Mal crédito Banca rota Reposición Si ganas 400 dólares A la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura Del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos Más impuestos Más impuestos Títulos Títulos Registro Y cargo de distribución En crédito aprobado Todos los reembolsos Asignados al distribuidor ¿Qué es lo que sea divertido? Peacock's got it exclusively Stream classic sitcoms Like The Office Parks and Recreation And Two and a Half Men Plus Catch Peacock original comedies Like AP Bio And Saved by the Bell For all your exclusive comedy phase Go to PeacockTV.com And get started En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye Well, hello, Winn-Dixie Bro, start your cart Winn-Dixie just added A 20x Mystery Bonus Multiplier To everyone's app That means if we earn 100 points It turns into 2,000 points That's $20 In free groceries And more points Means more free groceries Wow Everyone gets 20x the points Just for using The Winn-Dixie app Everyone wins Winn-Dixie It's a win-win Offer valid An app only Until February 16th Limit one With Winn-Dixie rewards Terms apply See store Winn-Dixie.com For details Este año con T-Mobile No se trata de lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora, llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio de iPhone elegible Así es, el iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar el saldo Según el contrato de financiamiento requerido Contáctanos Para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura y oferta En es.tmobile.com Te preocupas por la salud de tu familia Y hoy, un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso sabor fresco de granja Que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Call 1-888-FARMERS To switch And you can save an average of $470 On your auto insurance That's a lot of money In just a few minutes With savings like that You could be lounging On an impractical amount Of ornate and overpriced throw pillows You bought for your couch But you won't Because you're better with money than that That's why you're calling us In the first place Call 1-888-FARMERS To get a quote today We are farmers Bum, 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 bum Based on average nationwide Annual savings survey Date in July de December 2020 Underwritten by Farmers Trucker Fire Insurance Exchanges are affiliate Products not available in every state Presentamos el nuevo café Extra Charge The Dunkin Hecho del extra Que ponemos nosotros Extra compañía Hijo, te dejé que invitaras A tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés En español Extra alegría A comprar yuca Que ella coge la yuca Y comienza a romperla Y comienza a romperla Y comienza a romperla todo en pedazos Para asegurarse que la yuca Visitando enriquesantos.com No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 Y por eso le agradezco a todas las escuelas Que están encima de cada estudiante Pero mi mamá siempre confió en mí En todo lo que hice Durante la escuela Siempre Kleenex 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 Se la aguaron los ojos a Julio Jenny gracias por llamar Taking a quick break And we'll be right back Buenos días Tenemos tanta música y entretenimiento Que da y sobra Para ti y tu pareja Y hasta para tu amante también El show de Enrique Santos Aquí en Southern 441 Toyota Tenemos un dicho No hay problema Mal crédito Pagos atrasados Divorcio No hay problema Tasas de intereses desde 0% Descuentos hasta 9 mil dólares No hay problema No importa si no tienen número de seguro social Y cualquier ingreso es aceptable No hay problema Una garantía de por vida En cualquier Toyota nuevo O usado sin costo alguno Visítanos hoy Lo que necesites No hay problema En Southern 441 Toyota Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and Order SVU streaming now En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce mas En Target.com Diagonal De la Bullseye View Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber Te da una experiencia De internet Más rápida Que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet Y limitados incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según La capacidad combinada De carga y descarga Cableada de AT&T Internet One Thousand Contra el servicio De un giga De Xfinity Cox y Spectrum Con cargas de 35 megabits Velocidades varían No se garantizan Subjeto a restricciones Well, hello Winn Dixie Bro, start your cart Winn Dixie Just added a 20 times Mystery bonus multiplier To everyone's app That means If we earn 100 points It turns into 2000 points That's $20 In free groceries And more points Means more free groceries Wow Everyone gets 20 times the points Just for using The Winn Dixie app Everyone wins Winn Dixie It's a win-win Offer valid The app only Until February 16 Limit one With Winn Dixie Rewards Terms apply See store WinnDixie.com For details Nothing is more important Than the health Of your family And today We all seek A strong immune system And a better nutrition That's why Egglands Best You give more To you and your family In comparison With the ordinary Egglands Best You offer 6 times more Vitamin D And 10 times More vitamin E Además Of many other Nutrients Important Along with That delicious And fresh Of the farm That you and your family Love Todos queremos Lo mejor Para nuestras Familias Entonces ¿Por qué no Los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Este año Con T-Mobile No se trata De lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora Llévate el iPhone 12 Por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio De iPhone elegible Así es El iPhone 12 Por cuenta nuestra Con cada plan En el líder 5G En cobertura T-Mobile Con 24 créditos En factura mensual Y una línea nueva Más impuestos Si cancelas Ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar El saldo Según el contrato De financiamiento requerido Contáctanos Para clientes Con buen crédito Requiere plan De consumidor elegible Ver detalles Este cobertura y oferta En es.t-mobile.com Estar adelante De mis pagos mensuales Siempre fue un desafío Y no creía Que hubiera otra forma De manejar mi dinero Solía pagar cargos Por cada cheque De cajero Y giro postal Hasta que escuché Sobre Chase Secure Banking Ahora puedo pagar servicios Cobrar cheques Y enviar dinero Todo por un cargo mensual Por servicio de 4.95 Así que decidí Darle una segunda oportunidad A la banca Visita Chase.com Diagonal Secure Banking Para abrir tu cuenta Sin depósito mínimo Chase Logra más Con lo que tienes Si aplican cargos Por ATMs Que no pertenecen a Chase JP Morgan Chase Banking Y miembro de FDIC Presentamos el nuevo Café Extra Charge De Duncan Hecho del extra Que ponemos nosotros Extra compañía Hijo Te dejé que invitaras A tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés En español Y espanglish Extra alegría Y yo celebre la quinceñera Al Sweet Sixteen Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo Café Extra Charge Con 20% Extra cafeína Del extracto de café verde Disfruta uno mediano Caliente o frío Por dos dólares Ordena por adelantado En la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Ya oíste que los McDonald's Spicy Chicken McNuggets Perfectamente empanizados En temporada picante Y hechos con gallina y chile Han vuelto Y ya oíste que si no te apuras Alguien te los va a ganar Ba da ba 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 En McDonald's Participantes Por tiempo limitado Si tienes una pregunta Sobre seguros Podrías hablar con un Floricultor sobre presupuestos Claro Él te dirá Cuánto abono se necesita Para tener un hermoso rosal No del presupuesto Para ahorrar dinero En tus pólizas O Podrías hablar Con tu agente local De Gaico Quien conoce La mejor forma Para que florezcan Tus ahorros Reduciendo en cientos De dólares Las pólizas De tu seguro Para encontrar Un agente de Gaico Cerca de ti Visita Gaico.com Diagonal Agentes Help keep the devices In your home Protected from Wi-Fi Threats With Xfinity XFi If it's connected It's protected Because advanced security Is free When you get Xfinity Internet And the XFi Gateway And learn about Upgrading your In-home Wi-Fi Experience With XFi Complete It includes Unlimited internet data And will help Ensure you get The most Wi-Fi Coverage Throughout your home Now that's simple Easy Awesome Click or call today Restrictions apply XFi and XFi Complete Available to Xfinity Internet Customers With compatible XFi Gateway Small business owners Is your internet Making office tasks Painfully slow Are your file Upload speeds Sluggish Are your video calls Ch-a-a-a-a-a-a-a-apy You need more speed AT&T Business Fiber Gives you up to 20 times faster Upload speeds At half the price Of cable Faster upload speeds Mean smoother Less glitchy Video conferencing And faster File transfers Visit AT&T.com Slash BusinessFast Or call 844-759-FAST To get our best price On our best service Imagine it, up to 20 times faster upload speeds at half the price of cable AT&T experts can help you upgrade to AT&T Business Viber Soon, you're going to love your internet Call 844-759-FAST now Comparison by Telogical Systems, 12-20-20 Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino Latinos, yo sé que esta próxima palabra es como de moda Quarantine, ¿la conoces? Es muy difícil para pronunciar, so te voy a ayudar Vamos por partes Quar-en-tin La primera parte, cuar Cuar C-C-C, como, como K Yeah, cuar Cuar La segunda parte, en En Cuar-en Cuar-en Y después al final, tin Como tin Como si estaba hablando, no sé, de tin-tin, no sé Tin So, cuar-en-tin Cuar-en-tin Vamos a decirlos juntos Cuar-en-tin 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 Oh no, we have to stay in cuar-en-tin Aprende inglés gratis Con la gringa más latina K-Marie Y iHeart Latino Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos, música y entretenimiento Por tu, noventa y cuatro nueve Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Atención, cazadores de ofertas Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo Te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha estas ofertas increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 Trece mil novecientos ochenta y ocho Equinox Diez ocho mil novecientos ochenta y ocho O retire once mil dólares en un nuevo silverado Once mil dólares de descuento Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero Y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida Mal crédito Banca rota Reposición Si gana cuatrocientos dólares a la semana Queremos decirte Si estás aprobado Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 Mike Marooney Chevrolet punto com Encuentra nuevos caminos Más impuestos, títulos, registro y cargo de distribución en crédito aprobado Todos los reembolsos asignados al distribuidor En Target La salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil Sin contacto Como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com Diagonal a Bullseye View Well hello Winn-Dixie Bro, start your cart Winn-Dixie just added a 20x mystery bonus multiplier to everyone's app That means if we earn 100 points It turns into 2000 points That's $20 in free groceries And more points means more free groceries Wow! Everyone gets 20x the points just for using the Winn-Dixie app Everyone wins Winn-Dixie It's a win-win Offer valid an app only until February 16th Limit one with Winn-Dixie rewards Terms apply See store Winn-Dixie.com For details Este año con T-Mobile No se trata de lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio de iPhone elegible Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra Con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual Y una línea nueva más impuestos Si cancelas, ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar el saldo Según el contrato de financiamiento requerido Contáctanos Para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura Y oferta en S.T.Mobile.com Te preocupas por la salud de tu familia Y hoy, un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso sabor fresco de granja Que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Presentamos el nuevo café Extra Charge De Duncan Hecho del extra que ponemos nosotros Extra compañía Hijo, te dejé que invitaras a tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo Te lo digo en inglés, en español y spanglish Extra alegría Y yo celebre la quinceñera, el Sweet 16 Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo café Extra Charge Con 20% extra cafeína del extracto de café verde Disfruta uno mediano, caliente o frío Por dos dólares Ordena por adelantado en la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Florida restaurants ¿Ya oíste que los McDonald's Spicy Chicken McNuggets Perfectamente empanizados en témpora picante y hechos con cayena y chile Han vuelto? ¿Y ya oíste que si no te apuras alguien te los va a ganar? Ba, 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 ba En McDonald's participantes por tiempo limitado Si tienes una pregunta sobre seguros Podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos Claro, él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal No del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas O podrías hablar con tu agente local de Gaico Quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros Reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro Para encontrar un agente de Gaico cerca de ti Visita gaico.com diagonal agentes Small business owners Is your internet making office tasks painfully slow? Are your file upload speeds? Yeah, sluggish Are your video calls cha-a-a-a-a-api? You need more speed AT&T Business Fiber gives you up to 20 times faster upload speeds At half the price of cable Faster upload speeds mean smoother, less glitchy video conferencing And faster file transfers Visit att.com slash business fast Or call 844-759-FAST to get our best price on our best service Imagine it, up to 20 times faster upload speeds At half the price of cable AT&T experts can help you upgrade to AT&T Business Fiber Soon, you're going to love your internet Call 844-759-FAST now Comparison by Telogical Systems 12-2020 Enrique Santos en las mañanas Es puro relajo Yo soy seguidor fiel tuyo, mil por ciento, ¿ok? Y ayer venía escuchando la radio Y escuché las clavadas telefónicas Y me eché a reír muchísimo Con la cuestión del número uno Después la raya Sí Aprieta la raya Aprieta la raya Aprieta la raya Esta, esta Usted se acaba de ganar un carro Marque el uno ahora Espérate, ya va, ya va Ahora apriete la raya La raya, la raya Yo no veo como una raya aquí en el teléfono Apriete la raya ¿Qué raya? La raya del... ¡Anda, palco! ¡Anda, palco! Hermano, y me eché 5 millas ¿Y sabés qué me pasó? ¿Qué? Me pusieron la raya a mí en un pique ¡No! ¿En serio? ¿Qué? No, tranquilo Tranquilo que Jaro te va a pagar la multa ¡Eso, Jaro! No, no, llama a Lejana Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com Fire up your DVR It's time for your TV tip-off Thursday, the hero from The Silence of the Lambs Gets her own detective drama And horror spin-off With the premiere of Clarice At 10, 9 central on CBS On Sunday, American Idol Kicks off its 19th cycle At 8, 7 central on ABC Also on Sunday The Equalizer takes over At its normal time slot 8, 7 central on CBS Followed by new episodes Of NCIS LA And NCIS New Orleans At their new times And the new animated comedy The Great North Debuts Sunday at 8, 37, 30 central on Fox Following a new episode of The Simpsons And that's your TV tip-off On iHeart Radio Country star Morgan Wallen Is speaking out amid the controversy Surrounding a surface video Where he was overheard Saying a racial slur Wallen took to social media To apologize once again And own up to his actions I was wrong It's on me Take ownership for this And I fully accept Any penalties I'm facing Since the video went viral The country singer Has had his record deal suspended And deemed ineligible For a high country honor Sir Elton John And Sir Michael Cain Have come together To encourage Britons To get vaccinated For COVID-19 The PSA from the UK's National Health Service Includes comedic outtakes Where John pretends To be auditioning For a spot In the vaccine campaign On the other hand Cain nails the audition In one take Little less showbiz Elton My name is Elton John The more people in society That get vaccinated The more chance there is Of eradicating The national COVID pandemic My name is Michael Cain I've just had a vaccine For COVID It didn't hurt Not many people know that And cut there Marvus That was fantastic Thank you Thank you Claire let the little fella Know he didn't get the job The Mandalorian star Gina Carano Is no longer part of the show It seems that months Of social media backlash Finally caught up With the MMA fighter An actress who plays Cara Dune On the hit Disney plus Star Wars show This comes after Carano shared a tweet Wednesday Comparing conservatives To holocaust victims Production company Lucasfilm denounced Her posts as denigrating Cultural and religious Identities Calling them abhorrent And unacceptable That's entertainment Nika McGahis NBC News Radio Enrique Santos Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo Buenos días Michael A ver ¿Qué se come en tu casa Ahora durante el COVID? Bueno Después que mi esposa Me votó Estoy Que tengo una colección De cajas Yo me lo pide la cara Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com El sonido de tus hits El sonido de hoy Tu 94.9 Número 1 Para hits de hoy ¿Tiro qué? Ayer la vi Pero